El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la agencia pública de noticias Notimex va a desaparecer. Lo primero que buscará el gobierno es un acuerdo y la liquidación, ya que en palabras del mandatario no se necesita una agencia de noticias porque ya se tiene la mañanera. La agencia de noticias mexicana Notimex se cerró desde el 8 de junio de 2020, después de medio siglo en funcionamiento como solución a un conflicto sin salida entre la directiva y la redacción. Los trabajadores denunciaron que su directora, San Juana Martínez, había ordenado despidos masivos y cerrado todas las corresponsalías bajo el pretexto de que la agencia había operado como una mafia y había dilapidado los recursos públicos. Tras reuniones fallidas y promesas incumplidas, no había solución a la vista y, de acuerdo con las estadísticas oficiales, la huelga en Notimex es una de las 11 huelgas vigentes de jurisdicción federal en el país implicando a 166 trabajadores. Con información para Ahora Tabasco Noticias, Karina García.